La inteligencia artificial ha llegado a Photoshop y ha llegado bastante fuerte. ¡Qué hay, bros! Estamos en un nuevo video aquí en mi canal y estoy muy feliz, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Photoshop y Adobe están integrando nuevas herramientas, nuevas opciones de inteligencia artificial al programa, al software Photoshop. Y el día de hoy vamos a probarlas. Quería hacer el video ya que muchas personas aún no están enteradas de estas grandes herramientas que crean son el futuro. Y antes de comenzar con este gran video, déjenme decirles que este video es patrocinado por Hostinger, la plataforma de hosting que yo utilizo. No solo porque considero que es la más rápida, sino porque créanme que crear un sitio web con Hostinger es sumamente sencillo. Para poder crear un sitio web con Hostinger es sumamente sencillo. Vamos a entrar a la plataforma y nos vamos a dirigir a esta parte. Aquí mismo yo les recomiendo elegir el Hosting Premium ya que nos incluye un dominio completamente gratis. Así que vamos a darle clic donde dice Agregar al carrito. De primera instancia yo les recomiendo que nos vayamos por la opción de los 12 meses. El precio realmente es muy, pero muy accesible. Y aquí no solamente nos vamos a quedar con este precio, porque vamos a agregar un cupón de descuento para todos los suscriptores de Arruba. Así que vamos a dar clic aquí, vamos a colocar Arruba y vamos a dar en Aplicar. Una vez dentro es sumamente sencillo configurar nuestro hosting. Aquí ya lo tenemos, Premium Web Hosting. Vamos a darle clic en Configurar. Vamos a empezar ahora. Muy bien, vamos a crear un sitio nuevo. En este caso vamos a elegir el creador de páginas web Hostinger ya que es sumamente sencillo crear una página web. Así que vamos a darle Seleccionar. Aquí nos regala un dominio. Entonces vamos a reclamar nuestro dominio gratis. Esta vez yo buscaré este dominio. Vamos a ver si está disponible. Está disponible. Así que vamos a continuar. En esta sección simplemente hay que seleccionar los datos personales de cada uno y daremos clic en Finalizar Registro. Ahora solo tendremos que elegir entre las múltiples plantillas que nos ofrece nuestro creador de sitios. Por ejemplo, este se ve bastante buena. Vamos a dar en Seleccionar. Y de forma fácil, rápida y sencilla vas a poder editar tu página web sin complicaciones y sin utilizar ningún lenguaje de código. Así que dale clic al link de la descripción porque te estaré esperando para ver tu página en acción. Te recomiendo ampliamente que te especialices y que trabajes el área de diseño web. De hecho, tengo un video donde les enseño a crear páginas web. Lo puedes visitar aquí o lo puedes visitar en la descripción. Vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar. De primera instancia debemos de saber que para tener Photoshop Beta necesitamos tener la opción de pago. Porque si no, no podremos descargar Photoshop Beta. Eso es de suma importancia tenerlo en cuenta. Nos iremos en la barra Aplicaciones en versión Beta. Y ahora sí las tenemos. Estas aplicaciones están siendo desarrolladas. Y aquí primeramente las prueban para después integrar sus nuevas opciones a las aplicaciones normales que tenemos aquí en este listado. Así que simplemente nos vamos en Aplicaciones en versión Beta y las instalamos. Ustedes notarán que encontramos una pequeña barrita que nos estará acompañando a lo largo de nuestro proceso creativo en Photoshop. La primera herramienta que me pareció sumamente interesante es una herramienta que se ha integrado. Que es la herramienta de quitar. La vamos a encontrar en nuestro grupo de herramienta de pincel corrector puntual, herramienta de pincel corrector, parche, etc. Esta es una herramienta que si bien lo grabamos con otro tipo de herramientas, es mucho más precisa. Vamos a utilizarla. Aquí mismo le vamos a dar clic donde dice Herramienta Quitar. Y vamos a hacer un poquito de zoom. Muy bien. Esta herramienta nos va a servir para poder quitar los elementos que no queramos. Nosotros con Control Alt y clic derecho podemos hacer nuestro diámetro más grande de nuestro círculo. Y por ejemplo lo que voy a hacer es aquí voy a seleccionar esto y vamos a ver cuál es el resultado. Como nos podemos dar cuenta lo hace bastante bien. Aquí voy a estar probando con más elementos. Ok. Y como nos podemos dar cuenta realmente funciona bastante, bastante bien. Voy a intentar ahora en la cara. Hace un resultado excelente. Ahora, si nosotros descliqueamos lo que es quitar después de cada trazo, nos va a servir mucho. Porque por ejemplo aquí nosotros podemos, después de cada uno de los trazos, ir seleccionando. Entonces sin tener que dejar presionado, nosotros podremos ir borrando lo que nosotros necesitemos. Presionamos Enter y nos hace ahora sí lo que es el borrado. Ahora probaremos una herramienta que me parece una locura que va a revolucionar realmente cómo se crean diseños. Es bastante brutal así que amárrense y prepárense. Aquí mismo nuevamente vamos a seleccionar, por ejemplo, nuestro sujeto que queramos eliminar. Entonces seleccionamos y vamos a darle clic en relleno generativo. Aquí simplemente sin colocar ningún prompt, vamos a dar donde dice generar. Nos ha eliminado a nuestro sujeto sin dejar ningún rastro. Y aquí mismo en nuestras propiedades nos crea distintas variaciones para ver cuál se adecua mejor. Aquí nos podemos dar cuenta que esa queda bastante bien. Hasta creo más árboles y podemos hacer más zoom. Parece que ahí no hubiera nada. Vamos a ver la otra imagen. Esta también se ve bastante excelente. Y esta, bueno, ahora sí que las tres funcionan muy bien. Ahora vamos a decirle a la inteligencia artificial que aquí queremos una casa. Vamos a colocar ahora sí un prompt. Vamos a dar clic en relleno generativo. Y voy a colocar house. Todo tiene que ser en inglés. Siempre. Vamos a dar clic en generar. Este fue el resultado final de la inteligencia artificial. Nos acaba de crear tres variaciones y las tres quedan bastante, bastante bien. Nos dio la perspectiva de la colina y nos dio lo que es los colores. La paleta de colores que se integra a la perfección. Ahora, ¿qué pasaría si yo aquí le coloco, no lo sé, voy a colocarle un perro? No siempre es perfecto. Como nos podemos dar cuenta, este, bueno, tiene algunos errores. Aquí vamos a ver otro perro. Bueno, aquí nos lo dibujó sin cabeza. Vamos a ver este. Este queda mucho, mucho mejor. Realmente pareciera que estuviera ahí. Si no nos gustan los resultados, podemos volver a generar. Aquí mismo vamos a volver a generar. Y vamos a buscar otro tipo de resultados. Muy bien, aquí nos ha generado más resultados. Y el pequeño detalle es el siguiente. Lo que sucede es que nuestro programa nos lo detecta porque son capas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros subimos esta capa? Ahora sí nos ha dejado ver completamente la imagen. Porque esto son capas. Es lo impresionante. Aquí nosotros, por ejemplo, primeramente le colocamos directo que nos quitara a nuestro personaje, a nuestra persona. Después, aquí mismo, que creara la casa. Y tenemos las variaciones que podemos elegir. Y sigue siendo una capa. Y tenemos aquí a nuestros perros. Que antes nos daba el error porque estaba por debajo de la capa. Pero lo impresionante es que hasta las sombras, hasta la perspectiva, la perspectiva de la imagen, del piso, lo toma en cuenta para poder generar la imagen. ¿Qué pasaría si este fondo yo lo necesito crear mucho más grande? Por ejemplo, necesito algo así. Lo que haremos será, nos vamos a posicionar hasta arriba para que no nos suceda como nos sucedió. Vamos a tomar nuestra herramienta de selección. Y aquí mismo vamos a seleccionar esta parte. También asegurándonos que seleccionamos al menos una parte de la imagen que queramos completar. Entonces, lo hacemos de esta manera. Vamos a presionar la letra Shift. Nos daremos cuenta que nos aparece un más. Y aquí mismo lo que vamos a hacer es rellenar la otra parte. Para que nos seleccione de ambos lados. Vamos a darle un dice relleno generativo. Y vamos a darle en generar. Vamos a ver de qué es capaz la inteligencia artificial. Y este, damas y caballeros, es el asombroso resultado de la inteligencia artificial en Photoshop. Tenemos una composición clara, nítida. Y bueno, my bros, este ha sido el gran video. Realmente estoy bastante sorprendido. Como conclusión final, podemos dar por hecho que las inteligencias artificiales están avanzando bastante rápido. El día de mañana no sabemos lo que sucederá. Sin embargo, les puedo decir al día de hoy que con todas estas inteligencias artificiales, logrando generar imágenes desde la nada, nosotros somos los dueños y nosotros somos los especialistas en comunicar de forma asertiva. El cliente no sabe comunicar de forma asertiva. Y tú eres la persona que necesita decirle a la inteligencia artificial que es lo que debe generar para ahora sí poder comunicar al cliente final. Y esto es lo que hace un diseñador. Esto solo es el comienzo. Así que suscríbete para que no te pierdas más videos de calidad. Y bueno, muchas gracias por ver, comentar y suscribir. Se despide Arruba. Muchas gracias por siempre estar. Bye, bye.